Radio Siemens, 1930, tensión 220 voltios. Tiene 5 interruptores, en el que sería de encendido, este de aquí, volumen, sintonización de onda, sintonización de onda fina, para ajustarla en la onda, ajustarla para que se escuche correctamente, y selección de onda de ondas. Como se pueden ver, la enumeración va comprendida del 1 al 5. Esta radio, hay que incorporarle un altavoz exterior, que no viene incluida en el aparato, pero que se aporta en la imagen para demostrar su funcionamiento. Vamos a ponerla en marcha. El Bourbon de 150 ml. El Abaño que vuelve a la copa de 20 minutos y a la parte de 20 minutos, como se está enumerando su funcionamiento. La selección del baron de $5,000 es el alabar de 100 ml. El Abaño que vuelve a la aplicación de la pata en marcha y ya está dispensando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.